¿Qué es la innovación en los farmacéuticos? Y tal grupo de posibilidades a la hora de desarrollarnos como profesionales que realmente hace de nuestra profesión una maravilla en cuanto a riqueza y posibilidades. Desde el mundo empresarial, pasando por la oficina de farmacia, pasando por la investigación, por el control sanitario, en fin, etc. Es algo que todos tenemos muy presentes, pero que al mismo tiempo tenemos que estar muy atentos para que la innovación, para que no quedarnos estancados en la formación de los nuevos farmacéuticos. Y como digo, algunos ponentes hoy en la mesa redonda también nos compartirán experiencias en este sentido. Y de cara a la colaboración interprofesional, pues es algo que, como muchas veces se dice, es algo que existe pero nadie ha visto, podríamos decir. Bueno, pues afortunadamente hoy en día ya sí parece que va tomando cuerpo, va tomando forma esta conciencia común de que es necesario colaborar entre profesionales de las distintas ramas sanitarias. Y, bueno, pues yo creo que cada día más hay ejemplos, y algunos de ellos los trataremos hoy también, de colaboraciones en este sentido, en las cuales el papel del farmacéutico tiene un papel, tiene una función cada vez más representativa, más específica. ¿De acuerdo? Bien, pues lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos a todos. La estructura de la jornada la tienen en las carpetas, va a haber ahora una primera ronda de saludos y una primera conferencia magistral. Luego empezaremos la primera mesa redonda sobre innovación, una pausa para reponer fuerzas con un café en la cafetería, y después otra charla magistral y la segunda mesa redonda. Y con ella ya finalizaremos las actividades de la mañana. ¿De acuerdo? Muy bien, pues doy la palabra a don Mariano Esteban para que nos dirija unas palabras. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Para mí es un placer, en nombre de la Real Academia Nacional de Farmacia, estar aquí presente y participar en esta jornada. Ya he participado en otras anteriores y para mí esta casa tiene una especial connotación, ya que participé desde el principio en lo que era biotecnología, el grado de biotecnología, el grado de biotecnología en su concepto como grado innovador aquí en España. Y realmente la Universidad Francisco de Victoria fue la pionera en establecer el grado de biotecnología, que se ha ido extendiendo ahora a otras universidades. Desde el punto de vista de la Real Academia Nacional de Farmacia, nuestro objetivo es precisamente el que el farmacéutico se sienta como partícipe en todas las actividades que realizamos, cuyo objetivo fundamental es que el farmacéutico a todos los niveles, y queremos llegar también al farmacéutico comunitario, que se sienta que es una parte esencial del sistema sanitario español y que su formación que hacéis inicialmente aquí, que luego trasladéis en vuestra actividad profesional, tanto en la actividad que desarrolléis a todos los niveles, pues os sintáis siempre que la farmacia es vuestro eje fundamental para continuar una actividad profesional que siempre sea de formación. Es decir, que nunca sintáis en ningún momento que habéis terminado una fase de vuestra vida, sino que vuestra vida va a continuar siempre desde un punto de vista de formación continuada. En otras palabras, la responsabilidad que tenéis y que tenemos todos en toda la actividad, en todas las asociaciones farmacéuticas y a todos los niveles, y la Real Academia Nacional de Farmacia como entidad que, digamos, aglutina a toda la actividad farmacéutica, os sintáis partícipes y que veáis a la Academia como vuestra casa, lo mismo que veis en la Universidad, la Facultad de Farmacia, en la Francisco de Vitoria, como parte esencial de vuestra formación. Dentro de la Real Academia Nacional de Farmacia, y perdona que insista en ello, lo que queremos es que el farmacéutico, tanto desde el Consejo, los colegios farmacéuticos y toda la profesión, nos sintamos unidos, porque la unión hace la fuerza, es bien sencillo. Uniéndonos, sumamos y sumando somos más fuertes. Desde el punto de vista de la profesión farmacéutica, una responsabilidad muy importante, que es el conocimiento y trasladar ese conocimiento a lo que es al paciente. Para trasladar ese conocimiento al paciente es fundamental el tener siempre una actividad y un grado de conocimiento de lo que se nos está, lo que estamos recibiendo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de las nuevas tecnologías que nos están continuamente empujando hacia un mejor uso del medicamento como tal, porque al final lo que tratamos es de que el medicamento llegue al paciente. ¿Cómo lo podemos asesorar? Podemos asesorar si tenemos un buen conocimiento. Y ese conocimiento viene desde lo que vamos recibiendo continuamente desde los consejos, colegios, asociaciones profesionales y todo el estamento farmacéutico. Ese conocimiento lo podemos recibir si el mensaje que se nos da, vemos ahora las redes sociales, vemos ahora el Twitter y todo lo demás, mensajes cortos, pero tenemos que tener un mensaje bien claro de quién nos traslada ese mensaje. Y ese mensaje debe de ser todas las asociaciones profesionales farmacéuticas, que son las que realmente nos pueden transmitir aquello que realmente nos sintamos seguros de lo que podemos trasladar, hemos recibido una formación o un mensaje adecuado. Como investigador y como científico, siempre lo que es importante y como farmacéutico, que os sintáis que la parte científica, que os sintáis como científicos, porque la labor del farmacéutico a cualquier nivel es siempre tener esa seguridad de recibir una formación científica. La parte de tener ese grado de interés por la ciencia es algo en el cual tenéis que mantener siempre ese grado de interés, porque al final ese conocimiento es el que os va a dar seguridad a la hora de ejercer cualquier actividad profesional. No me quiero extender más, sino agradecer a la Francisco de Vitoria por el haberme invitado aquí y espero que en este coloquio salgan muchos temas, sobre todo por vuestra parte también que trasladéis preguntas que queráis hacer, que sobre todo desde un punto de vista abierto, las preguntas siempre yo creo que es la mejor forma de cualquier tipo de inquietud que tengamos transmitirla, porque hablando nos entendemos y mi consejo siempre, y se lo digo a los estudiantes, es que cualquier idea que tengáis transmitirla, porque siempre es bueno el intercambiar opiniones y es la única manera que podemos contrastar y no pensar nunca que no voy a decir algo por temor a que me critiquen y que digan qué tontería he dicho, todo lo contrario, yo creo que lo fundamental es saber transmitir lo que uno piensa y luego percibir la respuesta por parte de la otra persona. Sin más, pues agradeceros a todos por vuestra presencia, agradecer la invitación aquí y podemos luego intervenir en distintos temas que se van a exponer aquí. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, nuevamente, muchísimas gracias por contar con el colegio, no con el presidente, con el Colegio Farmacéutico de Madrid, un colegio que a día de hoy tenemos casi 12.000 colegiados y un colegio que se preocupa, no solamente parece que los colegios teníamos el concepto que solamente nos preocupábamos de los farmacéuticos con la oficina de farmacia. Pues que sepáis que gracias a Dios los tres últimos años la nueva Junta se está preocupando de que sepáis que es un colegio que representa a todos los colegiados. Es un colegio que tiene una Junta de Gobierno aproximadamente formada por 22, 23 compañeros que cada uno se dedica a una vocalía específica. Y en esa vocalía lo que sí que es verdad es que tenemos representadas más o menos todas las salidas, todas las salidas que se puede ejercer la profesión una vez que abandonamos las facultades. Por lo tanto, que sepáis, que sepáis, tenemos hasta una vocalía de no ejercientes, vocalía de adjuntos, vocalía de titulares de oficina de farmacia, vocalía de formulación y, bueno, vocalía de industria y de docencia que está don Fernando con nosotros, que es el que me ha dicho hoy, tienes que estar aquí, digo pues, a la orden, como dicen por ahí, el presidente obedece y, lógicamente, delante de todos, Fernando, muchísimas gracias por tu labor y muchísimas gracias por estar, por haberme invitado. Y también aprovecho para, bueno, para felicitar al doctor Puerto, no quiso estar conmigo en la Junta de Gobierno porque había estado ante yo como vocal de formulación y darte las gracias públicamente nuevamente, de verdad, por toda la labor que está desarrollando en el campo de la formulación. Un campo que, de verdad, si no luchamos, si no luchamos siempre, tenemos que estar luchando, tenemos como estar demostrando lo que valemos todos los farmacéuticos porque, sinceramente, todo el mundo, todo el mundo, yo no sé qué tenemos, pero quiere lo nuestro, todo el mundo lo quiere. Y entonces, si no, seguimos luchando por las parcelas que tenemos o no las puede, se puede apropiar de ellos cariñosamente hablando. Un médico, un enfermero, ya los veterinarios veterinarios para que las prisas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pero que sepáis que el colegio va a seguir luchando por todos sus colegiados, por los futuros colegiados, desde luego, y, bueno, pues que sepáis que es un placer para mí estar aquí con vosotros. Repito, como presidente, es para mí una satisfacción participar en este tercer encuentro de asociaciones profesionales farmacéuticos, que, si mal no recuerdo, cada dos años nos reúnen aquí en esta Universidad Francisco de Vitoria para reflexionar sobre temas que sirvan para mejorar la formación del farmacéutico del presente y del futuro. En esta ocasión habéis escogido dos temas que creo que a día de hoy son de gran actualidad. Uno de ellos es la innovación en la formación, ahora que estamos o estáis metidos de lleno en el Plan Bolonia y que la formación clásica que se nos dio, a nosotros por lo menos, a mí, de clases magistrales, se ha cambiado por la evaluación continua del estudiante en el que el trabajo del profesor, aparte de transmitir conocimientos, es hacer que el alumno participe activamente en su propia formación y en la adquisición de competencias que se manifiestan como resultados de aprendizaje, perdón, con gran cantidad de otras actividades como son prácticas, seminarios, trabajos, etc. El poder ver que estáis haciendo para innovar en esta formación con los ejemplos que se nos van a presentar, que nos vais a presentar en esta jornada, por lo menos para mí, va a ser de gran utilidad y de gran interés. El otro tema elegido es la de la colaboración interprofesional. Es una necesidad, ya la hemos escuchado aquí, que se realice si queremos que los profesionales sanitarios conseguir realizar nuestra labor poniendo al paciente, el paciente para mí hoy en día es, bueno, el eje, es lo más importante en el centro de nuestra labor y aportando cada uno su conocimiento en el bien del mismo. Ya en la declaración de Córdoba, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en el número 12, en el apartado 12, proponía impulsar una mayor coordinación de los farmacéuticos comunitarios con los de hospital y atención primaria, así como una práctica colaborativa con otros profesionales. Favoreciendo el trabajo en equipo y la continuidad asistencial del paciente. Por tanto, no puedo menos que felicitar a los organizadores por la iniciativa y espero que los resultados sirvan para cumplir los objetivos buscados. Yo iba a terminar aquí, pero os voy a poner un ejemplo de cómo se trabaja en el colegio. Mirar, hace unos años, por X motivos, y bueno, por muchos medicamentos que estaban en la oficina de farmacia, pasaron a ser de diagnóstico hospitalario. Son medicamentos, ahora, lógicamente, del farmacéutico de oficina de farmacia, está reclamando que esos medicamentos vuelvan o que pasen muchos de ellos por la oficina de farmacia, puesto que directamente van de la industria al hospital. Bueno, pues yo no podemos estar en discusión con nuestros compañeros farmacéuticos que trabajan en los hospitales, con médicos que trabajan en los hospitales, farmacéuticos que trabajan en la atención primaria, médicos que trabajan también en la atención primaria. La propuesta del colegio, que ya el otro día firmó un pacto con la Alianza General de Pacientes, es muy sencilla, es formar un equipo, un equipo donde estén farmacéuticos con oficina de farmacia, farmacéuticos hospitalarios, médicos de atención primaria, médicos de hospitales, para ver exactamente, para ver exactamente, estudiar farmacológicamente hablando, qué medicamentos, qué medicamentos tienen que estar, siempre pensando en el paciente, tienen que estar en el hospital y qué medicamentos tienen que estar en la oficina de farmacia. No cabe duda que aquellos medicamentos que necesiten de un especial seguimiento tendrán que seguir o tendrán que estar en el hospital, pero todos aquellos medicamentos que no sean, que no necesiten un especial seguimiento, yo entiendo que tienen que volver a la oficina de farmacia. Motivos, no solamente el económico, si os dais cuenta, yo hasta ahora no he nombrado la palabra economía, he nombrado a la palabra paciente. ¿Y el paciente por qué? Pues por una razón muy sencilla. En España tenemos, me parece que son 280, 290 hospitales, sin embargo tenemos 22.000 oficinas de farmacia. Luego, la accesibilidad que tiene el paciente para recoger su medicación debe estar en los puntos más accesibles, más cercanos al domicilio del paciente. No podemos tener a un paciente que tenga que recorrer 60, 70 u 80 kilómetros para ir al hospital a recoger su medicación, cuando da la casualidad de que en su pueblo tiene un farmacéutico, en la zona rural hay un farmacéutico, cualquier pueblo hay un farmacéutico con oficinas de farmacia donde le pueda ayudar. Y sobre todo, que gracias a Dios a día de hoy tenemos la mayor red de oficinas de farmacia, están dirigidas por farmacéuticos perfectamente cualificados y no nos olvidemos que el paciente a día de hoy, en cuanto tiene la más mínima duda que tiene que hacer una consulta, al primer punto donde se dirige es a la oficina de farmacia. Por lo tanto, tenemos que seguir pensando en el paciente, tenemos que seguir dando ese servicio, sinceramente, para seguir existiendo como farmacéuticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y ya directamente damos paso a don José Vega, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, para que nos dirija un saludo y ya comience su primera presentación, su primera conferencia. Muchas gracias. 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 Gracias.